La vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, iba a viajar a Italia, daba una conferencia en Nápoles, después se dijo que iba a ir a también una reunión con el Papa, todo eso se suspendió, no dejará el país, suspendió el viaje y dijo que al menos hasta el 10 de diciembre va a estar acá en el país. Y a su vez, ya se está hablando y preguntando cuándo se iba a dar el encuentro de esa transición allí en el Senado de la Nación con Victoria Villarroel, la vicepresidente de la Nación, y esto será mañana. El otro plato fuerte, Claudio, ¿cómo lo ves? A las 5 de la tarde mañana. Así es, lo comunicó el Senado de la Nación escuetamente en su cuenta de X por instrucción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Secretaría Administrativa se comunicó con el equipo de la vicepresidenta electa, Victoria Villarroel, para informarle que mañana a las 17 la presidenta del cuerpo la recibirá en el Senado. Así que ahí también va a iniciarse una transición. Hay que ver qué pasa con algunas leyes claves que tuvieron la sanción en la Cámara de Diputados, como por ejemplo el compres sin IVA, pero no así, no se llegó a tratarlo en el Senado de la Nación. Y eso, bueno, seguramente es una de las políticas que Javier Milei va a recortar. Hasta ahora, de planes concretos respecto de cuestiones urgentes, no ha hablado el presidente electo, por ejemplo, jubilaciones, hay bonos pendientes, Más o Solamente dio un bono para el mes de diciembre, pero quedó pendiente el bono de enero y febrero. Bueno, ese argumento ahí dice, si no soy presidente, dependerá del otro. Si estoy yo, decían en la campaña, sí, va a existir el bono en enero y en febrero, pero eso tiene que definirlo ya el nuevo gobierno. Eso lo va a definir el nuevo gobierno, evidentemente no va a estar dando esos bonos y las jubilaciones, obviamente, porque van retrasadas respecto a la fórmula de movilidad de la inflación, se van a terminar licuando.